Me dijo, mira, yo prefiero tener un nieto muerto a tener un nieto maricón. No podemos acceder a la educación porque, bueno, cuando empezamos en nuestra construcción nos empiezan a discriminar en el colegio, nos empiezan, no tenemos que ir a nuestras casas, a nuestras familias. Entonces muchas de las chicas no terminan sus estudios. Ahorita, por ejemplo, hay una prevalencia de prostitución en travestis, chibolitas, adolescentes, 14, 15, ya están trabajando. Yo realizo trabajo sexual de los 16 años. Yo tengo 16 años y me dedico al trabajo sexual desde que tenía 14. Tengo 17 años y hace dos años hago trabajo sexual. Entonces, básicamente en Latinoamérica es lo mismo. Las chicas están obligadas a trabajar en el comercio sexual. Pasan experiencias horribles con clientes, con la policía, incluso tienen amigas que son finadas, que fueron cortadas, maltratadas, echaron así con su cara. El lado humano que tenemos, el lado humano que tenemos, hasta se pierde en la calle. Le pegamos, le pegamos a palos, a patadas, a puñetes, le pegamos normal. Porque son hombres, son hombres, son travestis, son cabros. Lo bañamos en agua y comenzamos a patearlo por todos lados. Con el agua no se dan cuenta. Así se queja y no se da cuenta además. ¿Qué se van a quejar si otro, o si no le decimos que ha robado, que ha hecho esto? Igual se va adentro. Y ahí le dan más duro todavía. Hay clientes que les pagan por no usar preservativo. Y las chicas, en el momento de marginalidad que están, en la necesidad que tienen de trabajar, la necesidad de dinero para vivir, para subsistir, acceden. Si hubiera tenido información y acceso al sistema público de salud, quizás no hubiera contraído el VIH entre los 15 y los 17 años de edad. Por cada mil trans, entre 300 a 400 de ellos tienen el VIH. Yo empecé a armoniarme ya. Claro, por supuesto, ¿con quién o no? Primero lo que me armé fueron las nalgas y las caderas. Sí me dio bastante miedo porque había escuchado el caso de una travesti que había fallecido por eso. Si muero en eso, muero en mi ley. Ay, muero poniéndome un cuerpo de mujer y ese es mi ley. La sensación de satisfacción, de verte, de verte en el proceso. Te ves en un espejo y te ves, te sientes que sí, eres tú. Eres lo que tú eres, lo que tú querías. Te llena tanto que te olvidas de todo. Y de todo eso que se vive, que vivimos, ¿qué me puede generar felicidad? O sea, ¿qué me puede dar las ganas suficientes para seguir viviendo? Si estoy solo, estoy rodeado de tantas personas que llevan la misma vida que yo. La verdad creo yo, para ser travesti hay que ser muy valiente, hay que tener mucha fortaleza. Porque es una persona contra toda una sociedad, contra todo un sistema. Lograr el vínculo social, la inclusión, ver a las mujeres trans en un espacio que no sea el trabajo sexual como obligación, sino como una opción. Si yo quiero ser trabajadora sexual, lo puedo ser. Pero si quiero ser una odontóloga o presidente de mi país, también pueda llegar a serlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!